¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí Alcabioel32, como siempre aquí. Bienvenidos a vuestra casa, al canal. Aquí estamos en otro capi más, desde Halo. Estamos dentro de la nave del pacto. Y bueno, donde tenemos que abordar la nave, como veis aquí, en nuestra misión, e intentar rescatar al Capitán Case, que bueno, ya le tenemos rescatado y ahora solo tenemos que hacer otras cosillas que ya nos lo pondrá más adelante. Así que lo dicho, gente, esta es la... Aquí es donde habíamos parado, ¿vale? Así que perdonad esa... Como lo dejé ayer, ¿vale? Pero bueno, es que cuando la cosa se pone guay, se pone guay, nos colamos la nave y punto. Es que es lo que más me mola de estas cosas. Y además, si vas con el tiempo justo, pues te jode un poco la intriga. Así que, gente, sin nada más, seguimos aquí con el jefe maestro, ¿vale? Con nuestro jefe maestro, nuestro hombre con el traje, con ese casco. Y bueno, una cosa que os quería avisar, ¿vale? Que ya ocurrió en el capítulo anterior, ¿vale? Parece ser que La Banta Sonora de Arejalo... No me ocurrió en los otros dos capítulos, pero en el anterior, YouTube me lo puso como copyright, uno de los fragmentos. Así que si veis, ¿vale? De aquí ya, de aquí en adelante, ¿vale? Si veis que hay algún trozo, ¿vale? Durante el gameplay que está en mute, que está en silencio, ¿vale? No creáis que se grabó mal ni nada. Fue porque directamente, pues, YouTube me lo puso como copyright, tuve que volver a editarlo y subirlo, ¿vale? Pero de todos modos, lo avisaré, ¿vale? De todos modos, lo avisaré. Así que, bueno, para que lo sepáis. Mejor que quede bien, o un poco chapuza, pero avisando que quede chapuza sin decir nada y que la gente, pues, se malinterprete de ciertas cosas. Bueno, lo dicho, gente, pues nada, seguimos aquí con el jefe maestro. Como siempre, un buen pulgar para apoyar el canal, para apoyar la variedad, para apoyar los vídeos, que siempre es muy bueno la variedad, siempre es muy bueno. La verdad, hay muy poca gente que valora eso. Y también, por supuesto, valorar la sencillez y naturalidad que quiero ofreceros, que una es entretenimiento, por supuesto, que es lo que quiero compartir, y también nada de tendencia a modas ni ningún tipo de tendencias en YouTube. Luego subo el contenido que a mí me gusta, que puede coincidir que ese juego que suba algún día posea una tendencia. Bueno, sí, puede coincidir, pero no soy de jugar a un juego si no me gusta porque sea tendencia o porque alguien me lo pida. Así que la gente que piensa así está totalmente equivocada. Así que lo he dicho, gente. Los que os identifiquéis con eso, muchas gracias. Bienvenidos al canal y que lo paséis bien. Los he dicho y los subs, importantísimo, muchas gracias. Incluido a los fieles, un fuerte beso y abrazo. Así que sigamos con el jefe maestro. ¡Coño! Oye, que estos estaban ya en modo predator. Vale, vamos a poner esto de aquí. ¡Coma esto, hombre! ¡Qué rico! ¡Qué bien acierto con las granadas! Vale, chicos, cogemos una granada más. ¿Estáis bien, chicos? ¡Bien! ¡Hombre! Recogido, rifle de asalto, cargas... Chicos, ¿estáis bien por ahí? Perfecto. Aquí, los tranquilos. Por aquí. Tranquilos, chicos, tranquilos. ¿Alguien lo ve? He sido muy fuerte. ¡Un médico! No hay señales de ellos. Esto es un... No, eh. Pensé que este era uno de los nuestros, pero no, no lo es. Vale, chicos, ¿estáis bien? Vale. ¡Siguimos, chicos! ¿Cómo mola... ¿Cómo mola tirar las granadas, gente? Es que, lo he dicho, mola mucho. Mola mucho tirar las granadas y... Y ver cómo salen volando. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, chicos! ¡Vamos a morir! ¡Buen tiro! ¡Vale, ya! ¡No te guía! ¡Buen tiro! ¡Vale! ¡Toma! ¡Te he guardado un poco! ¡Gracias! ¡Dios santo! ¡Bum! Oye, chicos, permitidme... ¿Qué pasa? ¡Le he dado! ¡Ah! ¡Que soy yo! ¡Bien, tío! ¡Sal que te vea! ¡Lo se ha perdido! ¡Yo también! Por aquí se podía ir. Es que por aquí había una salida, chicos. La de aquí. ¿O es la donde hemos estado ahora? Sí. No, es donde hemos estado ahora, chicos. Perdonadme. Pero es que es rarísimo, chicos. Había una entrada por aquí. Te habías perdido tú, ¿eh? Te habías perdido. Mirad, había... Había un soldado por aquí perdido. Bueno, nada, chicos. Vamos. 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 Por aquí es donde pasamos antes. Perfecto. Sí. Sí, 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 sí. Es que ahora me he perdido, chicos, al volver para atrás. Soy gilipichis. Nada. Hay que volver para acá. Por acá. Nada, nada. Vale. Punto de control. ¿En serio es por aquí? ¿O me he perdido? No lo entiendo. Eso, no, es otro vídeo. Ingenio, ¿quién es tu hacedor? La tristeza y el desconcierto, oráculo. Soy indigno. No fui hecho. No, pero estás aquí, donde no deberías estar. Di a tu carga que abandone sus esfuerzos de inmediato. La cuarentena no se debe violar. Responde, ingenio. Malo ojo revuelto. Términos familiares. Yo sirvo. Nadie me sirve, oráculo. Tu carga debe cesar toda agresión hacia los recuperadores y abandonar esta instalación de inmediato. Ingenio, estás a punto de liberar una fuerza que no puedes comprender. ¡Esto es inadecuado! Seguimos la senda y soy parte del enjambre del viaje. Yo, nosotros servimos. Ellos encontrarán y entonces seré libre. ¿Encontrar? ¿Libre? ¡Explícate! Conozco su senda. Y cuando se haya ido, solo quedaré yo entonces libre. Esto es inadecuado, ingenio. Tu núcleo no muestra indicios de entender la gravedad de esta situación. Volveré luego para retirarte adecuadamente. A no ser que el diluvio nos mate antes, en cuyo caso sería todo irrelevante. Buenos días, ingenio. Vale, esto es un vídeo me parece solo, ya está. Creo, creo que no es para... Vale, ¿ves? Menú de pausa. Son cosas, archivos. Vale. Es que, gente, yo creo que... ¡Buen tiro! ¡Lo conseguimos! Cortana a Echo 419. Tenemos al capitán y necesitamos evacuación ahora mismo. Negativo, Cortana. Me están atacando patrullas aéreas del pacto y tengo problemas para quitarme las de encima. Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte. Lo siento. Recibido martillo. Cortana, corto. No tenemos apoyo aéreo, capitán. Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir. Oh, tío, estamos atrapados aquí. Sí. Estamos perdidos, estamos perdidos, tío. Basta ya de lloriqueos, soldado. Es un infante de marina. Cortana, si el jefe y tú podéis introducirnos en una de las naves de transporte del pacto, yo puedo pilotar para salir de aquí. Sí, capitán. Todavía queda una nave de transporte del pacto. ¿Canción? Va, qué cabrones. Hay un tío por aquí, tío. Está bien, está. Sí. 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 Ya está. La nave de transporte está suelta. Todo el mundo arriba. Vamos, a bordo. Un momento que me conecta a los controles de la nave. Va, no hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. Capitán, cazadores. Agárrense. Muy bien, señor. Y ahora nos las van a pagar. Bien. El cartógrafo silencioso. Hemos robado la nave, una nave del pacto y huimos. Vale. El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de Halo. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. Vamos a aterrizar. Va a ser duro. Preparados para atacar. Vale. Cobertura, cobertura. ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! ¡Apártate, hombre, de medio! ¡No te los quedes todos! ¡Pues qué bécil! ¡Viven! ¡Cuidado, Dios! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te los quedes todos aquí para tener eso! ¡Me voy, tío! ¡Cuidado! ¡Podría estar un poquito! ¡Bueno! ¡Cubrirme! ¡No! ¡Vamos! ¡No te los quedes! ¡No te los quedes! ¡No te los quedes! ¡No te los quedes! ¡Dios! ¡No te los quedes! ¡No te los quedes! ¡No te los quedes! Vale, vamos por aquí. ¡No te los quedes! han sido eliminados afirmativo, eco 419 aproximándose ¿alguien ha pedido un cuarto? si, yo eh, no sabía que hacíais visitas a domicilio martillo, ya sabéis mi lema lo prometido es deuda perfecto, perfecto, un coche, un coche oh, que pasada he hecho mucho de menos el rifle francotirador la verdad perfecto, muchas gracias empieza el espectáculo vale, vámonos busquemos la sala de mapas que nos mostrará donde se encuentra el centro de control de HAL pa'ca con cuidado ahora así se ahorra munición ¡disparad! ¡abajo, perra! ¡yo lo vi primero! ahí viene, ahí viene aquí vamos allá ¿te gusta? ¡muy bueno! bien vamos ahí en la pared del acantilado seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación ¡juego! ¡juego! ven aquí sigue así ¡qué es eso! ¡qué es eso! ¡uy! ¡ disparad! por tonto, por tonto me paso por tonto por querer meterme por ahí vale tengo que ir para arriba, ¿no? sí vale ahí en la pared del acantilado seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación ¡dame un ángulo! ¡vamos! 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 ¡toma! ¡dale! vale 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 chicos para dentro ¡uy! ¡estamos en todas partes! ¡ya los veo! ¡eh! ¡eh! ¡abajo todos! ¡vamos! ¿dónde? ¿Vamos? Vale Entonces vamos bien La broma es que nos queda poca munición, gente Nos quedan 38 balas Vale, vamos Y de estas 17 Nos quedan muy pocas balas Gente, se complica esto No dejéis que bloqueen las puertas Vamos para allá Interesante No creía que el pacto comprendiera También los subsistemas de Halo Han bloqueado las puertas Y no tenemos suficiente potencia de fuego Para atravesarlas Cortan a Case Adelante, Cortana ¿Han encontrado el centro de control? Negativo, Capitán El pacto nos ha impedido avanzar No podemos seguir a menos que desactivemos el sistema de seguridad de esta instalación Entendido Nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo Puede que esté fuera de contacto cuando lleguemos allí Estas son sus órdenes Quiero que usen cualquier medio necesario Para entrar en la instalación y localizar el centro de control de Halo Tenemos que llegar al centro Antes que el pacto Y el fracaso no es una opción ¿Me han oído? Eco 419 Equipos terrestres Me mantendré en posición Y alerta por si aparecen los bichos del pacto Segundo pelotón listo para salir En cuanto todo el mundo esté arriba La zona de aterrizaje parece segura, señor No hay movimiento Buena suerte a todos Case, corto Vale Tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta Busca el código de seguridad ¿Y dónde está? ¿Dónde está la peña? Mira ¿Qué mierda? Se sobrecalienta, tío Yo no quiero estas armas Me jodas Se sobrecalienta esto, tío Tomar, hombre Tomar Para que se siga sobrecalentando ¿Qué mierda? Mmm, bien, bien Nada, es que no nos quedan balas de esto, tío Vale, ¿qué hacemos? ¿Vamos por aquí abajo o...? Parece que busquemos la clave de seguridad A ver, vamos a ir por arriba, vamos a ir por arriba Había un agujero ahí arriba Vale, había un agujero ahí arriba y no sé Vamos por aquí Que no sé si es por aquí Vale, parece que sí, tenemos que ir por el coche Vamos Sube, vamos Muy bueno Coño No me había fijado Parece que hay un camino que lleva al interior de la isla Mira, tío, eres un inútil Eres un inútil, bájate de ahí Inútil, tío, que eres un inútil, chaval ¡Tan fácil como eso, tío! Es que, es que... Cuando lo dejas todo... ¿Me tenéis? Vale, vamos Mola mucho este arma, ¿eh? Está muy chulo Vale Descargamos Bien Está muy, muy chulo Y ya está contigo Espera transporte de ahí Venga Tata No Espera No No ¿Te orejas? Hostia No Que Espada iny Vale Buah, gente No nos queda ya munición de esto Tenemos que cambiarla A ver Vamos a cambiarla por esta Porque es que La rosita esa se nos acaba Se nos acaba enseguida Se nos acaba enseguida Vamos por aquí arriba Vamos Está aquí Oh, Dios Toma eso, hombre Uy, 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 uy Nada, tío, es que ¿Qué cojones? Nada, tío No tengo armas Armas, por favor No encuentro armas Buah, tío Estoy súper jodido Uy Cuidado, cuidado Vamos a por los pequeños Vamos a por los pequeños Vale Bien Nada No tenemos A ver No le hago nada Vale, punto de control Otro Otro Vale, ¿y ahora qué? Ya está ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Con mi confino Voy por ahí ¿Dónde voy? Vale Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tengo que ir por aquí Sí Bien, más ahí Muere Muere, demonio ¡Muere, demonio! Vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Pequeñín, ven aquí Ven aquí No huyas Cuidado Es que no hay, tío Bueno Pues otra vez Estas Las rositas Gente Es que sin un eso Tengo que estar así todo el rato Nada Pues seguimos por aquí Dijo Me voy de aquí Dijo, me voy de aquí Toma Vale Vale, sí Recarga Es por aquí Sí, por aquí Puede que esté aquí dentro Vale No 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 Corre Corre Buah, tío Vamos a ver si Es mejor Es mejor Quítanoslo De la cabeza Corre, corre Asqueroso Nos lo quitamos de encima Tío Bueno, el otro se quedó ahí Atrás Vamos a intentar Dejarle Dejarle ahí Vale, ¿qué hacemos? Usa el panel holográfico Para desconectar el sistema De seguridad Vale Y tenemos que volver otra vez atrás Bien Sí Así se debería abrir la puerta Que conduce al túnel principal Vale, o sea que tenemos que volver Para atrás otra vez Menudo coñazo Es que esto es un coñazo, chicos Tiene que volver otra vez atrás Activa la sala de mapas No sé qué es esto La sala de mapas Ni idea ¿Esto qué es un escudo? Para cubrirse o algo No, gente Tenemos que volver para atrás Tenemos que volver para atrás Pero paso de enfrentarme a esta cosa, tío Paso de enfrentarme a esos Es que fijaros, gente No tengo No tengo No tengo munición No tengo nada ¡Muy bien! ¡Mayday! ¡Nave de transporte! ¡Bravo 22! ¡Bajo fuego enemigo! ¡Repito! ¡Nos atañan y perdemos al niño! ¡Hita madre! Entendido Vamos para allá ¡Cabrón! Están camuflaos Están camuflaos Atrás, atrás, atrás Paso de ellos Paso de ellos ¡Uy! ¡Gracias por el empujón! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Salimos, salimos No quiero saber nada Recogido escudo Que les den, tío ¡Ya está! ¡Fuera, fuera! Jefe Bravo 22 Nos traía armamento pesado Cuando vi que nos enfrentábamos A unos cazadores Pensé que te vendría bien Bajemos por la playa Atentos a cualquier cargamento Que podamos recuperar Vale Por la playa Vamos para allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, que están arriba Corre, corre Armamento, armamento Sí Bueno Pues a falta de pan Pues tengo esto, tío Tengo estas cosas Vale Cargamos Vale No, 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 no Bájate, bájate, bájate Bien Punto de control No se asoma, ¿eh? Queda ahí uno Y no se asoma A ver ahora Va, que le den Que le den A ver, que alguien venga para acá Eso Venga Que necesito dos Vale Vale Que necesito dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a enfrentarnos al tío que está aquí! ¡Y le vamos a pegar un pepinazo que lo va a flipar! ¡Ah, no! ¡Pues estaba aquí! ¡Estaba aquí! Vale, en el pozo estamos Mal asunto Mal asunto Hay que subir ¿O no? ¡Buah! ¡Cómo me presto, colega! ¡Cómo me presto darte Darte las dosis que mereces Mola mucho, mola mucho las instalaciones del pacto Mola mucho Toma, que la aproveche ¡Ahí tienes! Espérate, que voy para arriba Que voy para arriba por vosotros ¿Qué más me dispara? Vale Alguien ante aquí Vale, ¿qué hacemos? ¡Qué cabrón! ¡Mira de ahí! Por aquí ¿Vamos a atajar? Vale Buenas ¿Qué tal están? ¡Uh, qué buena! Recarga Recarga, corre Recarga, que estos se van a enterar ¿Dónde está el gran tullón? ¿O me los he cargado los dos? No Está aquí ¡Hostias! Está ahí, está ahí, está ahí ¡Buenísima! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Cabrones camperos Escudo Recarga Bien Aquí están los gantullones Que están defendiendo esto Al otro lo habré mandado por aquí abajo Sí ¿Qué pasa? Vale ¿Están debajo o arriba? Tienen que estar abajo Sí Vale Vale No achaquen los marines Las cosas se nos van a poner difíciles Si no salimos antes de que lleguen más refuerzos Busquemos ese mapa Bien ¿Hay algún punto de control aquí? Es que ya se va a acabar el tiempo del gameplay ya Oh, vale Vale, recuerdo Conmuflaje activo Vale Vale Hay un tiempo de duración Para que nos vean O lo podemos hacer sin llamar la atención Así En silencio Vamos abajo Vamos abajo En silencio Oh, mamá Oh, mamá No puedo tocarlos Si los toco estoy jodido Uh, no me han visto Bien Vale Analizando El centro de control de Halo está aquí Esa estructura parece ser una especie de templo o santuario si no lo he interpretado mal Interesante Un santuario no parece un lugar muy apropiado para una instalación tan importante Cortana al Capitán Key El Capitán ha perdido contacto, Cortana Es posible que su nave esté fuera de alcance o que tenga problemas de equipo Sigue intentándolo Avísame cuando hayas restablecido el contacto y comunícale que el jefe maestro y yo hemos descubierto dónde se encuentra el centro de control Nos dirigiremos allí en cuanto estemos arriba Afirmativo Martillo corto Bien Vale, a ver Estoy buscando un punto de control, pero Exacto No hay punto de control, chicos ¿O qué pasa? Vale, ahora tengo que volver Ahora Punto de control finalizado Vale, chicos Vale, pues si acaso lo dejo aquí en el menú de pausa Pero justo ahí había un punto de control Pues gente Nada más Espero que os haya gustado Estamos aquí en esta isla En una de las instalaciones del Pacto Fundamentales Y gente Pues lo dejamos aquí, ¿vale? Luego el problema va a ser salir Pero eso lo dejamos para el siguiente capítulo Y bueno, aquí tenemos la misión Buscar la sala de mapas que te conducirá a los secretos de Halo Y lo dicho Una de ellas ya está Necesitamos la otra Así que gente Lo dicho Nada más Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que hacerlo de siempre Y como siempre Un fuerte pulgar hacia arriba sus molos O hacia abajo si no Y si me queréis dar por sí ese apoyo Que como siempre os agradecería montonazo Pues suscribiros al canal Nada más gente Como siempre Un fuerte beso y abrazo a todos y a todas Gracias de nuevo por estar ahí en el canal Y nos vemos en el próximo capítulo aquí Con el jefe maestro En Halo Nada más Cuídalo, chao